¿Por qué a veces se dañan los matrimonios? Porque, como decimos en Colombia, se sacan los trapitos al sol delante de los hijos. Se sacan los trapitos al sol delante de las personas que están de visita en la casa o delante de personas que son ajenas a la situación. Y que en ese momento es, primero, tensionante para el cónyuge. Y segundo, pues a los demás no les interesa lo que está ocurriendo. Por ahí dice un dicho también muy colombiano, la ropa sucia se lava en casa. La ropa sucia se lava en casa. A nadie le interesan los problemas, las dificultades, las diferencias que son naturales o las inconformidades que también son propias de cualquier relación. Por eso, la primera instancia, el primer paso, hay que solucionar en un fuero pequeño, en el fuero personal, las dificultades. Y hay que tratar, en la medida de lo posible, que allí se agote ese recurso. Que allí ese recurso nos sirva para avanzar. Porque los otros dos recursos que nos pone el Señor, quizás lo que hace es hacer que la persona se sienta atacada. En la medida de lo posible, les recomiendo, y la palabra nos lo recomiendo también, solucionar las dificultades o las diferencias en ese primer paso, en esa primera instancia, si se quiere llamar de esa manera. En esa primera instancia, solucionar nuestras diferencias, repito, son naturales. Hay diferencias porque a este le gustan las cosas de una manera, porque a este le gusta de otra. Entonces, aparte, aparte, es necesario. Y yo creo que cuando uno da, procede de esta manera, le da confianza al hermano. Porque uno dice, esta persona quiere lo mejor para mí. Esta persona me hace crecer. ¿Qué pasa? Que a veces cuando uno llama aparte, o lo llaman a uno aparte, pues uno se siente ya atacado. Y esta persona me va, ¿por qué me va a llamar la atención? ¿Y quién es este? ¿Y quién es esta? Valora quizás que el otro te llame aparte, o que nos llamen aparte y nos digan, mira, estás fallando en esto. Mira, creo que podrías proceder de una manera distinta. Los que son expertos en comunicación interpersonal siempre nos dicen y nos explican que uno tiene que partir del hecho, no de la persona. Me explico. Cuando hay una dificultad, cuando hay una diferencia, uno no puede decir, es que tú eres. Es que tú. Ya eso es un juicio. Ya estás acusando, ya estás señalando. Y cuando ya uno acusa y señala, pues poco hay que hacer. Uno, la manera de hablar, la manera apropiada, asertiva, la manera mejor de hablar es sobre el hecho. Me parece que actuaste mal ahí. Me parece. Y también partir de la hipótesis de mi percepción. Me parece. Quizás a otros les parece que no. Pero a mí me parece que actuaste mal. A mí me parece que actuaste incorrecto. Si notan la diferencia en el lenguaje y en la manera de hablar, cuando uno dice, es que tú, es que tú gritas mucho, es que tú. Entonces, ahí, de hecho, ya hay una irrupción en la comunicación que no nos deja avanzar. Porque ya estás haciendo un juicio. Distinto si tú dices, a mí me parece que estás hablando muy duro. A mí me parece que el tono que estás usando no es el adecuado. A mí me parece que últimamente te estás alterando por todo y estás gritando. Eso es distinto. Eso es distinto. Porque ya el juicio no es sobre la persona. Siempre hay que rescatar la persona.